Hasta que Lolito no anuncia el carnaval, nadie puede salir disfrazado. El carnaval de la ciudad colonial queda inaugurado por decreto del presidente Ulises Leroy, carillosamente Lili. Y aquí está Lolito Prochón, el que descubrió los restos de Couto Alcolón. El carnaval de la ciudad colonial queda inaugurado por decreto del presidente Ulises Leroy, carillosamente Lili. Para que rompemos nuestras sabregrías. De noche, para la calle, de día, para la calle, de día. Y a este bebrero, una alga rabia. De noche, para la calle, de día. De noche, para la calle, de día. Para que el pueblo baile de noche y de día. De noche, para la calle, de día. De noche, para la calle, de día. De la esperanza suya. De noche, para la calle, de día. En el carnaval, de día. De noche, para la calle, de día. De noche, para la calle, de día. Para que el asfalto baile de noche. De noche, para la calle, de día. De noche, para la calle, de día. De noche, para la calle, de día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!